Hola, hola amigos, ¿qué tal? Me encuentro en los lagos aquí en la capital del estado, Jalapa. Miren nada más qué chulada. Qué hermoso se ve. Quédense hasta el final para que puedan ver este hermoso lago. Se encuentra aquí en la capital del estado de Veracruz, Jalapa. Este lugar es un conjunto escénico conformado por tres lagos rodeados de jardines, andadores y una zona boscosa, localizado aquí en el barrio del dique de Jalapa, Veracruz. Vamos a alimentar a los pecesitos. Bueno, yo digo, ¿qué tal es esto que es? Ah, jajaja. Acá, acá. 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 Les digo algo A ver, a ver si lo encuentro Pero hay un pez que tiene aquel Una bolota en la cabeza Creyendo que tiene un tumor Pero veo que si hay varios A la madre, esto quiero que se va a caer Ya es lo último No, no, no Sin dudas Los Lagos es un lugar tranquilo Y muy agradable Transitado por familias Parejas, deportistas Y personas de todas las edades Tanto locales como turistas Pude grabarles Todo esto que les estoy mencionando Familias tomándose fotos Parejas Caminando A peor de los lagos Deportistas Personas corriendo Corriendo y paseando a los perros En bicicleta En patines Así que Quieren hasta el final Para que puedan ver Todo lo que pude grabarles Al caminar por las calzadas Podemos ir admirando los lagos La naturaleza que los rodea Los juegos infantiles Estos no pude grabarlos Estos no pude grabarlos Porque ya estaba oscuro Ya pasé de regreso Y no se alcanzaba a ver Además De que nos regala la oportunidad De tomar un tiempo de relajación Con algún amigo Con tu novia o novia Con un familiar Con quien tú gustes Además de Perdón Además de realizar Actividad física Correr Andar en bicicleta Andar en patines Sacar pasear al perro Caminar Entre otras cosas También podemos disfrutar De la venta De diferentes productos Chicharrones Cacalas preparadas Elortes Esquites Y muchas cosas más Que la verdad No recuerdo En estos momentos Y otro atractivo También que se encuentra En este lugar Es la tirolesa Obviamente este día No está disponible El público De hecho Desde que hay pandemia No se ha podido Abrir Pero Yo tuve el gusto De subirme Hace como Un año Y medio Y no cobraba nada Es totalmente gratuita No recuerdo los horarios Pero me parece Que era como De nueve A cinco de la tarde Y las lanchas Que también ahorita No están Por motivos de pandemia Y diferentes eventos Culturales Que realiza La Casa del Lago B Pero igual Por lo mismo De la pandemia No se han realizado Desde hace más De año y medio Así que Visiten este lugar En serio Que es hermoso Para caminar Ya todo lo comenté Pero Nuevamente Los invito Conozcan Este lugar De Jalapa Uno de los tantos Que tiene Los lagos Y Les pido Que compartan Este video Que comenten Para que lleguemos A muchas personas Y sigamos creando Más contenido Para ustedes Miren Les quiero contar De este árbol Es como un árbol Si es un árbol Un pinito Lo que le quieran llamar Donde las parejitas Recién enamoradas Porque creo que Esto siempre lo vienen A poner Cuando están empezando Si no me equivoco Vienen a poner Un candado Para asegurar Su amor eterno Y la llave La tiran al lago Le ponen Sus iniciales Aquí ¿Qué dice? No Esta es la marca Mira por ejemplo Esta A y A Ángel y Alexa Por ejemplo Aquí dice Ay no le veo M y G Diana y Mario Y así un montón Y para los canales Alcanzar por el candado Nada más lo escriben acá Ahí está Ahí está mi nombre Miguel Muchas gracias Nos vemos Y estén al pendiente De nuevo video